Esta vez en el Evangelio de Marcos, capítulo número 8 y vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación del estudio que estamos desarrollando los días martes en el Evangelio de Marcos Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 8, del versículo número 34 en adelante Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo Que se niegue a sí mismo Lleve su cruz y me sigan Porque el que quiera salvar su vida La perderá Pero el que pierda su vida Por mi causa y por el Evangelio La salvará ¿De qué sirve ganar el mundo entero Si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza De mí Y de mis palabras En medio de esta generación adultera y pecadora También el Hijo del Hombre Se avergonzará de Él Cuando venga en la gloria de su Padre Con los santos ángeles Amén Hasta ahí dejamos la lectura Pueden tomar sus asientos Por favor, hermanos En la ocasión anterior Cubrimos la parte donde el Señor Jesús Anuncia por primera vez Su muerte Y recuerda que Las palabras del Señor Habían sido muy claras Ya que Él dijo que Era necesario Que todo esto Ocurriera Tenía que sufrir Las cosas que Él anunciado De ser rechazado Ser muerto Pero también que Al tercer día Resucitaría Mencionamos, hermanos En esa ocasión Por qué Jesús Estaba anunciando esto Y entonces decíamos Que es porque Era lo que siempre había ocurrido En Jerusalén Que No había habido profeta Que hubiese sido muerto Fuera De las fronteras De la ciudad Y esto era porque Dijimos que La luz siempre Está en oposición A las tinieblas Y por eso es que El mensaje De Dios Que también decíamos Que Llega a unirse Con la vida Siempre Encontrará Oposición Y rechazo Recuerde que Decíamos que Primero Tenemos un mensajero Que lleva un mensaje Pero que en la medida Que el tiempo Va pasando Y ese mensajero Va madurando Se produce Una unión Una fusión Entre El mensajero Y su mensaje De manera que Hay un punto En el cual El mensajero Se convierte En el mensaje O sea Él es ya Ambas cosas Y por eso es que Ya no es solo Una oposición A lo que se dice O se enseña Si no A la persona Que está Enseñando O sea El mensajero Porque Él O ella Se convierte En el mensaje Y de ahí Es de donde Jesús Acaba La conclusión Porque recuerde La pregunta Había sido ¿Quién dice La gente Que soy yo? Y le dieron Varias opiniones Pero luego ¿Y ustedes? ¿Quién dice Que soy yo? Y entonces le dijeron Tú eres El Cristo Entonces Si los profetas Habían terminado Por darles muerte Y maltratarlos ¿Qué no habría De ocurrir Con el Cristo mismo? Ahora De ahí Hermanos Surge Una enseñanza Importante Que es la que Ahora hemos leído En los versículos A los cuales Hicimos referencia Y vea Es un razonamiento Lógico Si el bien Siempre Ha recibido Oposición Y rechazo Entonces El Cristo Que es la máxima Expresión De el bien Y el conocimiento De Dios Habría de ser Rechazado Y rechazado Hasta la muerte Pero ahora Sucede Que el Cristo Tiene discípulos Tiene seguidores Entonces En la medida Que estos discípulos Sean fieles Al Señor En la medida Que Ellos Estén Tan cerca De Jesús Que van Adquiriendo La misma Imagen Del Hijo De Dios Como lo dice La Escritura En esa medida También Ellos Tendrán Que sufrir Un rechazo Este Hermanos Es un aspecto Del Evangelio Que pocas veces Se predica Y por qué No se predica Porque Puede Hacer Que las Personas En lugar De sentirse Atraídas Hacia el Evangelio Prefieran Mejor Huir De él La La táctica Regular De Los predicadores Del Evangelio No todos Pero la mayoría Es poner El Evangelio En los términos Más fáciles Para que las Personas Puedan creer Entonces Ellos Piensan Que Si la Línea De las Demandas De Jesús La Reducen A un Mínimo Entonces Cada vez Será más fácil Para las Personas Creer Al Evangelio Entonces Viene una Presentación Distorsionada Del Evangelio No es que Sea falsa Pero Si es Distorsionada Porque Se presentan Los aspectos Que Benefician Y alegran Al ser humano Así hay Predicaciones Que usted Ha oído Muchas Veces Como por Ejemplo Si tú Crees En Cristo Él te va A resolver Tus problemas Si tú Crees En Jesús No importa La situación Que estés Viviendo Él te va A sacar Adelante Él vencerá Tus enemigos Él sanará Tus enfermedades Él te va A ayudar Con tus Deudas Y esa Serie De Afirmaciones Que Entonces Las Personas Dicen Ah bueno Si el Evangelio Me va A dar Salud Me va A dar Una Novia Me va A dar Trabajo Me va A quitar La Enfermedad Me va A sacar De Deudas Entonces Yo quiero Eso Y es Verdad Hermano Porque Ninguno De Nosotros Podemos Negar La Gran Bondad De Dios Y creo Que Cada Uno De Nosotros Podemos Decir Y con Toda Seguridad Y sería Una Cosa Muy Sincera Muy Verdadera Si Dijéramos Cuando Yo creí En Jesús Hay Esperanza Cuando Yo creí En Jesús Hay Sanidad Cuando Yo creí En Jesús Él Me dio Luz En Medio De Las Dificultades Que Yo Tenía Todo Eso Es Verdad Por Eso Yo le Decía No Es Que Esa Presentación Del Evangelio Sea Falsa Es Verdadera Lo Que Ocurre Es Que Solo Se Está Señalando Un Aspecto Que Es El Aspecto De Los Beneficios Que El Ser Humano Recibirá Y Que El Ser Humano Los Entiende Así Como Beneficios Pero El Ser Un Seguidor De Jesús Es Algo Que Tiene Un Costo Y Recuerde Cuando Ya El Señor Va Cargando Su Cruz Lo Relata El Evangelio De Lucas El Encuentra A Unas Mujeres Que Están Llorando Por El Porque Ellas Sienten Lástima Por El Señor Y Viene El Señor Se Detiene Y Le Dice No Lloren Por Mí Lloren Por Ustedes Mismas Y Por Las Calamidades Que Les Vendrán Y Añade Más El Señor Dice Si Esto Han Hecho Con El Árbol Verde Que No Harán Con El Seco Lo Que Jesús Estaba Diciendo Ahí Es Si Esto Han Hecho Conmigo Que Es Lo Que No Van A Hacer Con Ustedes De Que Está Hablando Jesús Ahí Está Hablando Las Dificultades Está Hablando Del Rechazo Está Hablando Del Sufrimiento Que Habrá De Venir Entonces Seguir A Jesús Tiene Un Costo Ser Un Seguidor De Jesús Tiene Un Costo Y Eso Lo Que Le Decía Es Un Tema Del Cual Poco Se Habla Pero El Señor Él No Quiso Crear Ilusiones Falsas En Las Personas Sino Que Les Hizo Ver Las Dificultades Que Supone Ser Un Discípulo De Jesús Usted Lo Puede Ver Ahí En El Versículo 34 Más Claro No Puede Estar Dice Llamó A la Multitud Y A sus Discípulos Les Dijo Si Alguien Quiere Ser Mi Discípulo Que Se Niegue A Si Mismo Lleve Su Cruz Y Me Siga Eso Está Claro Jesús Jesús Lo Que Está Pidiendo Es Que Si Alguien Quiere Seguirlo Eso Lo Primero Jesús No Está Obligando A Nadie Al Que Le Siga Sino Que Él Lo Dice Si Alguien Quiere Ser Mi Discípulo Porque El Seguir A Jesús Es Algo Voluntario Si Alguien Quiere Dijo Él Si Alguien Quiere Si No Quiere No Hay Problemas Sigue Tu Vida Y Es Con Ella Lo Que Desees Pero Si Alguien Quiere Ser Mi Discípulo Tendrá Que Negarse A Sí Mismo Y Que Es Lo Que Debemos Entender Por Negarnos A Nosotros Mismos Significa Hermanos Que Hay Muchas Cosas Que Como Ser Humanos Deseamos Y Vea El Ser Humano Puede Desear Cosas Que Son Pecado Pero Hay Otras Cosas Que No Son Pecado Y Son Totalmente Legítimas Jesús No Está Hablando Aquí Que Debemos Negarnos A Nosotros Mismos Aquellos Elementos Que Sabemos Son Pecaminosos No Está No está Hablando De eso Sino Que Está Hablando De Negarnos A Nosotros Mismos Aquellas Cosas Fíjese Que No Son Pecado No Son Malas Son Totalmente Legítimas Usted Dirá Bueno Y Entonces ¿Por qué Me Un Costo Porque Andar En Luz En Un Mundo De Pecado Es Algo Que No Se Puede Hacer Sin Tener Que Pagar Un Costo Y Nadie Puede Salir Adelante Si No Solamente Cuando La Persona Es Capaz De Poder Negarse A Sí Mismo En Seguida Después De Haber Dicho Eso Que Se Niega A Sí Mismo Dice Lleve Su Cruz Y Me Siga Es decir Que Solo Hay Una Manera De Seguir A Jesús Y Es Negándonos A Nosotros Mismos Y Llevando La Cruz Dice Esta Es La Primera Vez En El Evangelio De Marcos Que Se Que Aparece La Palabra Cruz Y Es Jesús Quien La Está Utilizando Y La Está Utilizando Para Referirse A La Manera Como Aquellos Que Quieran Ser Sus Disípulos Deben Seguirle Pero Hay Algo Importante En Cuanto A La Cruz La Cruz Es Algo Que Nosotros Tomamos Voluntariamente En Otras Palabras Usted Puede Ser Un Creyente En Jesús Y Si Usted No Quiere Usted No Lleva La Cruz Y Se Acabó Ahora Si Usted Me Pregunta Y Voy A Dejar De Ser Creyente Porque No Llevo Mi Cruz La Respuesta No Usted Sigue Siendo Creyente Pero Lo Que Dejará De Ser Es Un Disípulo De Jesús Y La Cosa Hermanos Es Que Las Iglesias Están Llenas De Creyentes El País Está Lleno De Creyentes La Más Reciente Encuesta Que Se Hizo En El País Que Fue Hace Un Mes De La Composición Demográfica De La Población Salvadoreña Arroja Que Ahora El 40% De Los Salvadoreños Manifiesta Ser Evangélico Y Eso Nos Va Acercando Ya A Los Tres Millones De Salvadoreños Que Son Creyentes Por Eso Le Digo No Solo Las Iglesias El País Está Lleno De Creyentes Pero Lo Que Se Necesita Son Discípulos De Jesús Y Usted Puede Decir Bueno Yo Conozco A Muchos Creyentes Pero Viven Como Que Si No Lo Fuera Exacto Esos Son Creyentes Pero No Son Discípulos Porque El Discípulo Es El Que Va Tan De Cerca Con Jesús Que La Persona Comienza A Ser Transformada En La Imagen Misma Del Hijo De Dios Es decir El Hombre Que Disípulo De Jesús Comienza A Verse En Su Carácter En Su Personalidad En Su Conducta En Sus Rasgos En Su Manera De Hablar Una Semejanza A Jesús La Mujer Que Es Disípula De Jesús Es Una Persona En La Cual Los Rasgos Las Señales Del Señor Jesús Comienzan A Manifestarse De Manera Que Cuando Usted Ve A Esa Mujer O A Ese Hombre Usted Dice Bueno Cuando Yo Veo A Esta Persona Me Pongo A Pensar De Que Así Ha De Haber Sido El Señor Cuando Se Logra Eso Que Haya Un Parecido A La Imagen Que Las Escrituras Nos Presentan De Jesús Esa Persona Es Un Disípulo Pero Nadie Llega A Ser Disípulo Si Solo Es Un Creyente Todo Disípulo Es Un Creyente Sin Duda No Porque Todo Comienza Con Creer Pero No Todo Creyente Es Disípulo Para Que Un Creyente Se Convierta En Disípulo Que Lo Que Necesita Lo Que Necesita Lo Que Está Diciendo Aquí El Señor Que Se Niegue A Sí Mismo Y Le Dije No Está Diciendo Ahí El Señor No Está Hablando Que Se Niegue El Cigarro Que Se Niegue La Cerveza Que Se Niegue La Inmoralidad Sexual Que Se Niegue Lo Que Calificamos Normalmente Como Pecado Sino Que Jesús Está Hablando De Negarse A Sí Mismo Entonces Hay Cosas Que Llevan Al Disípulo A Negarse A Ciertos Elementos Que No Tienen Nada De Malo Son Totalmente Legítimos Pero Y Entonces Porque Se Lo Niega Porque Es La Manera De Ponerse A Los Pies De Jesús Es La Manera De Decirle Señor Estoy Para Hacer Tu Voluntad Y No La Mía Entonces Mire La Diferencia Porque El Creyente Es Aquel Que Va A Las Iglesias Pero ¿Por qué Va? Ah Es Que Cuando Yo Voy A La Iglesia Yo Me Gozo Con Las Alabanzas Canto Aplaudo Oigo El Mensaje Y Salgo Bien Contento ¿Por qué Va a la Iglesia? Porque Sale Bien Contento Quiere Alegrarse Y Eso No Tiene Nada De Malo Pero Ser Discípulo Es Algo Que Va Más Allá Las Personas Comienzan A Hacerse La Idea Se Lo Voy A Decir Así Claro Para No Darle Tanta Vuelta Al Asunto Las Personas Comienzan A Hacerse La Idea Que Jesús Es Como Perdón Que Dios Es Como Nuestro Sirviente Y Que Él Tiene Que Hacer Lo Que Nosotros Decimos Y Esas Son Las Personas Que Cuando Las Cosas No Salen Como Ellos Querían Son Los Primeros En Quejarse Son 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 Aquellas Personas Que Dicen Pero Fíjese Que Yo Estaba Enferma Yo Le Oré A Dios Y Dios No Me Respondió Y Que Dios Está Obligado A Hacer Lo Que Tú Deseas Y Le Dice Ah No Pero Él Ha Dado Promesas Ha Dicho Que Si Yo Estoy Enfermo Me Va A Sanar Pero Tú Estás Leyendo Solo Una Parte De La Biblia No Has Leído Lo Que Dice Pablo En Segunda De Corintios Capítulo 12 Cuando Habla Que Él Tenía Un Aguijón En Su Carne Que Era El Aguijón No Lo Sabemos Y Yo Creo Que Dios Quiso Así Que No Supiéramos Que Era El Aguijón De Pablo Para Que Así Sea Lo Que Usted Quiera Lo Que Es Cierto Es Que No Era Agradable No Hacía Feliz A Pablo El Tener Ese Aguijón De Manera Que Él Había Pedido Al Señor Retíramelo Quítame Señor Este Aguijón Si Tú Me Lo Quitas Yo Voy A Ser Un Mejor Servidor Tuyo Voy A Poder Predicar La Palabra En Mejores Condiciones Voy A Poder Concentrarme Y Dar El Mil Por Mil Pero Con Este Aguijón Yo Me Siento Atado Me Siento Limitado Así Que Quítame Señor Y Viene Dios Y Le Responde Y Le Dice No Y Pablo No Lo Podía Creer Y Vuelve A Orar Quítame La Guijón Señor Quítame Yo Voy A Ser Un Mejor Apóstol Voy A Ser Un Mejor Predicador Los Gentiles Voy A Poder Dedicarme Más De Lleno A Ti Y Por Eso Le Digo Que Era El Aguijón Lo Que Usted Quiera Si Usted Quiere Pensar Que Era Una Enfermedad Una Enfermedad Si Usted Quiere Pensar Que Era Una Deuda Una Deuda Si Usted Quiere Pensar Que Era El Vecino El Vecino Lo Que Usted Quiera La Cosa Es Que Pablo Pensaba Que Le Estorbaba Y Le Pide Por Segunda Vez Quítame Y Viene El Señor Y Le Responde No Y Pablo No Se Resiste Y Dice No Me Voy Por Vencido Y Me Declaro En Ayuno Hasta Que Me Quites El Aguijón Hasta Que Viene Dios La Tercera Vez Y Le Dice No Y Le Dice Bástate Mi Gracia No Te Voy A Quitar El Aguijón Porque El Propósito De Dios No Es Hacernos Felices El Propósito De Dios No Es La Felicidad Humana O Yo Que No Se Lo Olvide Nunca El Propósito De Dios No Es La Felicidad Del Ser Humano El Propósito De Dios Es La Salvación Y La Madurez Espiritual De Sus Hijos De Los Que Creen En Él El Punto Está Eso Cómo Se Logra No Se Logra Porque Dios Le Esté Concediendo Todos Los Caprichos Que Usted Tiene Y Y Si Le Duele La Cabeza Dios Va Hacer Su Aspirina Y Que Si Tiene Deudas Dios Va Hacer Su Que Su Patrocinador Que Lo Va A Sacar De Deudas Y Que Si Se Quiere Cazar Dios Va Hacer Su Casamentero Tienen Adiós De Electricista De Médico De Todo Pero Dios Le Dijo A Pablo Conformate Con la Gracia Que Has Recibido Y Cual Es La Gracia Que Hemos Recibido El Ser Llamados Hijo De Dios El Haber Sido Perdonados El Haber Sido Redimidos Por Él Esa 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 Que Todos Tenemos Y Dios Le Dijo Que Eso Te Baste Pero Yo No Quiero Aguijón Aguántate Gózate Con La Gracia Que Has Recibido Es Un Pasaje De La Biblia Donde Dios Está Diciendo No Y Le Añade Porque Mi Poder Se Perfecciona En Tu Debilidad Que Significaba Eso Que Mientras Más Débil El Aguijón De Alguna Manera Hacía Débil A Pablo Como Usted Quiera Ya le Dije Piense Lo Que Quiera La Cosa Es Que Eso Le Producía Una Debilidad Pablo No Estaba En Sus Mejores Condiciones Con Ese Aguijón Sea Lo Que Haya Sido El Aguijón Pero Entonces Dios Le Dijo Es Que Mi Poder Se Perfecciona En Tu Debilidad Y Pablo Entendió Dijo Dios Pablo No Te Lo Voy A Quitar Ahí Va Estar Ese Mensajero Satanás Abofeteándote Todo el Tiempo Por qué Razón Porque Mi Poder Se Perfecciona En Tu Debilidad Ah Dijo Pablo Entonces Significa Que Cuando Yo Soy Débil Entonces Soy Fuerte Entonces No 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 Señor Por favor Ya No Me Lo Quites Déjame El Aguijón Porque Si Sigo Siendo Débil Entonces Tu Poder Se Va Manifestar En Mi Pero Eso Que Significa Negarse Negarse A sí Mismo Y por eso Yo Le Decía La Cruz Es Algo Que Nosotros Llevamos Voluntariamente Si Usted Me Pregunta ¿Y qué Quiere Dios Que Yo Me Niegue? No Sé Para Cada Persona Es Diferente Yo No Sé Usted Lo Sabe Mejor Porque A veces Dios Nos Lleva Contra La Espada Y La Pared Y Entonces Nos Ponen Una Situación En Donde Él Dice Vaya Si Quiere Ser Mi Discípulo Lleva Mi Cruz Es Diciendo Aquí Si Alguien Quiere Ser Mi Discípulo Que Se Niegue A Sí Mismo No Hemos Venido A Pasarla Suave Ser Creyente No Es Estar Libre Y Exento De Problemas No Es Que El Señor Es El Resuelve Todo Y Que Basta Con Que Yo Vaya A La Iglesia Con Que Sea Un Creyente Y Todos Mis Problemas Se Van A Terminar No 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 Es Que Las Tinieblas Siempre Tienen Lucha Contra La Luz Y Si Usted Anda En Luz Como Lo Dijo Pablo El Que Quiera Vivir Rectamente Sufrirá Persecución Eso Eso No Se Espera Y Por Eso Le Dijo Esto No Se Predica Porque Hay Que Decir Lo Que Le Estoy Diciendo Quiere Ser Discípulo De Jesús Aguántese Tendrá Que Negarse A Usted Mismo Tendrá Que Tomar Su Cruz Voluntariamente Esa Esa Gran Diferencia Entre El Creyente Que Incluso Le Dice Señor No Me Envíes Pruebas O Cuando Se Ve En Pruebas Le Dice Señor Sácame De Esta Porque Lo Que Quiere Es Comodidad Comodidad Emocional Física Económica Puede Ser En Varios Sentidos Pero Eso Es Lo Que Quiere No Tener Problemas Que La Vida Le Sonría Que Todo Le Salga Bien Que Todo Sea Perfecto Que Nunca Se Débil Que Nunca Le Falte El Dinero En La Bolsa Eso Es Lo Que El Ser Humano Quiere Pero El Llamado De Jesús Es A Llevar La Cruz Y Seguirle A Él Que Es La Cruz Puede Ser Cualquier Cosa Para Cada Persona Es Distinto Pero La Característica Es Que La Cruz Es Algo Que Usted Escoge Voluntariamente Y Usted Tiene La Libertad De Llevar La Cruz O De No Llevarla Y No Es Que Se Va A Ir Al Infierno Por No Llevarla Pero Entonces No Se Va A Parecer A Jesús La Cruz Es Algo Que Usted Toma Porque Decidió Tomarla Porque Se Va A Negar A Sí Mismo Para Seguir A Jesús Hay Personas Que Dicen Hermano Ore Por Mí Porque Mire Mi Suegra Ay Hermano Esa es la Cruz Que yo Tengo Que Llevar No Esa no es Cruz O sea Cómo Puedes Saber Si Esa Lucha Dificultad Carga Problema Lo que Sea Cómo Puedes Saber Si es Una Cruz O No Muy Fácil Está En Usted Dejarla O Tomarla O No Veamos Su Suegra Puede Dejar Su Suegra No Es Su Suegra No La Puede Cambiar Eso No Es Cruz Porque Ahí Usted No Tiene Opción Pero Cruz Es Cuando Usted Puede Decidir Si Usted Dice Bueno Lo Llevo O No Lo Llevo Cruz Es Como Pablo Que Habiendo Sido Educado Los Pies De Gamaliel Conociendo Las Escrituras Como Pocos Como Él Mimo Se Describe En Cuanto A Celo Superaba A Todos Los De Su Generación O Sea Con Una Capacidad Intelectual Tremenda Manejaba 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 Varios Varios Idiomas Conocía Las Escrituras Poderosamente Él Tenía Un Futuro Aseguradísimo Como Rabino En Jerusalén Pero Que Dice Pablo Es Malo El Conocimiento De Las Escrituras No Es Malo Enseñar Las Escrituras No Es Malo Conocer Varios Mente Privilegiada No Nada De Eso Es Pecado Al Contrario Son Ventajas Pero Que Decía Pablo Todo Lo Que Yo Consideraba Ganancia Que Ahora Lo Considero Estiércol Decía Él Porque Con El Fin De Ganar El Supremo Conocimiento Que Está En La Persona De Nuestro Señor Jesucristo Que Hace Pablo Renuncia Voluntariamente Esa es Cruz Voluntariamente Renuncia A su Carrera Como Rabino Para Que Para ir A recibir Apaleadas Látigo Cárcel Naufragio Traiciones De Los Mimos Hermanos Por Mucha 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 Eso Lo Desalienta Que Dice Bueno Yo Acepto Que Mi Vecino Que Es Un Gran Borracho La La Tenga Contra Mi Pero Lo Que Yo No Entiendo Es Como Es Que Los Mimos Hermanos De La Iglesia Están Criticándome Y Hablando Contra No Si es Así Mejor Ya No No A La Iglesia No Quiere Llevar La Cruz Y Eso Te Distancia De Ser Discípulo Tú Sigues Creyendo Sigues Creyendo Que Jesús El Camino La Verdad Y La Vida Que Fuera De No Hay Salvación Sigue Siendo Creyente Y Ya Dije De Creyentes Están Llenas Las Iglesias Y De Creyentes Está Lleno El Salvador Pero Lo Que Necesitamos Son Discípulos Del Señor Pablo Decide Tomar Su Cruz Pablo Va Camino A Jerusalén Porque Porque Él Tenía Una Pasión Por Su Pueblo Para Presentarles El Mensaje Del Evangelio Y Donde Quiera Que Él Llegaba A Cualquier Iglesia De Cualquier Ciudad El Espíritu Santo Le Hablaba Y Decía Pablo En Jerusalén Te esperan Cadenas Te esperan Prisiones Te esperan Cárceles Usted que hubiera Hecho Rápido hubiéramos Buscado Base Bíblica Hubiéramos Buscado Probeo Mira hermano Aquí dice Que el Sabio Ve El Mal Y Se Aparta O No Dice Así La Biblia Claro Si el Espíritu Me Está Diciendo Que Ella Me Espera Cárcel Y Prisión Para Que Voy A Ir Me Aparto Y Me Quedo En Éfeso Donde Pablo Lo Amaban Como A Nadie Pero Que Decía Pablo Dispuesto Estoy No Solo A Ser Atado A Que Me Metan En Prisión Dispuesto Estoy A Entregar Mi Vida Con Tal De Presentar El Evangelio A Mis Hermanos Los Hebreos Porque Hace Eso Porque Alguien Se Lo Estaba Pidiendo No Todos Le Pedían Que No Fuera Era Porque En La Iglesia Donde Pablo Trabajaba Le Dijeron Mira Pablo Si No Vas A Predicar A Jerusalén Te Quitamos La Plaza De Pastor Y No Te Vamos Dar El Salario Por eso Iba Pablo No Por qué Va O sea Por qué Está Renunciando A Su Libertad Por qué Incluso Él Lo Dijo Estaba Renunciando A Su Vida Porque Él Había Decidido Tomar Su Cruz Y por eso Yo le decía Que si usted Me pregunta Cuál es su Cruz No lo sé Cada uno Tenemos Nuestra propia Cruz Algo Que de alguna Manera Dios le está Diciendo Mira Tienes Tienes Que dejar Eso Y ya Le dije No Estamos Hablando De Pecado Estamos Hablando De Cosas Que Son Legítimas Entonces Que es La idea Que viene Debajo De Todo Esto Entonces Usted Comienza A pensar Dios Lo que Quiere Entonces Que Sufra Porque Si Dios Quiere Que Yo Me Niegue Lo Que Yo Deseo Lo Que A Mi Me Gusta Y Entonces No Tengo Derecho La Felicidad Si Eres Un Creyente Tu Meta Será La Felicidad Pero Si Quieres Por eso Jesús Dijo El Que Quiera Si Alguien Quiere Ser Disípulo Entonces Tu Meta No Es La Felicidad No Debe Ser La Felicidad Tu Meta Debe Ser Ser Semejante A Jesús Y Eso Implica Negarnos Por eso Es Negarse A Uno Mismo Porque El Ser Humano Quiere Comodidad El Ser Humano Quiere Tranquilidad Eso Es Negarse Y Tomar La Cruz Y Como Le Digo No No Necesariamente De Algo Malo Hace Poco Una Hermana Me Preguntaba Y Me Decía Hermano Me Dice Lo Estoy Contando Porque No Es De Este Distrito No Está Aquí Ustedes Saben Nunca Digo Nombres Tampoco Entonces Ella Me Decía Porque Ella vive Cerca De Aquí Me Decía Hermano Y Cuando Decidieron Comprar El Terreno Donde Se Va Construir La Iglesia No Pensaron Que A Nosotros Nos Va A Quedar Lejos Porque Ella vive Aquí Cerquita Entonces ¿Cuál Es el Criterio Que Se Está Manejando? Obviamente Está Pensando En Ella ¿Verdad? Que Va A Tener Que Subirse En Bus Pero Ustedes Hermanos Sobre Todos Hermanos Del Distrito Nueve Que Están Acá ¿Cuántos Años Tienen De Venir De Un Municipio Otro Atravesando La Ciudad Pero Para Ella Ustedes No Existen Y Para Ella Ustedes No Importa Pero Llegó La Oportunidad Para Usted De Tener La Iglesia Al Lado No Pero Vamos Al Fondo Del Asunto Ese El Fondo Es Yo Quiero Comodidad Yo Quiero Que La Iglesia Me Quede Cerca Yo No Porque Ella me Decía Dos Cosas Verdad Uno Me Dice Voy a Tendré Que Pagar Bus Y Lo Otro El Tiempo Comodidad Y Si Alguien Quiere Ser Creyente Tiene Todo El Derecho Buscar Comodidad Pero Si Alguien Quiere Ser Disípulo Ahí Todo Cambia Ya La Percepción Es Diferente Es Que Vea Usted Cree Que Pablo Andaba Buscando Su Comodidad Usted Cree Que Pedro Su Meta En La Vida Era Yo Quiero Ser Feliz Pablo No Era Casado Pero Pedro Si Seguramente Tenía hijos Era Malo Que Pedro Dijera Es Que Yo Quiero Ver A Mis Hijo Grandes Quiero Ver Se Ver Los Casados Quiero Conocer Nietos Quiero Abrazarlos Era Malo Eso Claro Que No Pero Desde El Día Que Jesús Le Dijo A Pedro Ven Y Sígueme Dice Que Dejándolo Todo Lo Siguió Porque Decidió Tomar Su Cruz Y Pedro Sabemos Que Murió Martirizado Es decir Que Él Perdió La Vida Usted Me Puede Decir Pero No Con Todo Es Así No 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 Es Con Todo Es Solo Con Los Disípulos Con El Creyente No El Que Solo Es Creyente No El Que Solo Es Creyente Hermano Es Y Ando Feliz Llevando La Vida Espiritual Más Superficial Que Usted Puede Imaginar Pero El Disípulo Es Aquel Que Va A la Raíz Y Y Eso Hoy Sabemos Quien Fue Ese Hermano Que Se Amó Pablo Hoy Sabemos Quien Fue Ese Hermano Que Se Amó Pedro El Que Se Amó Esteban Por Porque Hicieron Hicieron Algo Trascendental Usted No Está Obligado A Hacer Una Gran Obra Para Dios No No Está Obligado Ni Si Quiere Está Obligado A Que Dios Lo Use Si Usted No Quiere Que Dios Lo Use No Se Preocupe Y No Es Obligación Por Eso Jesús Dijo Si Alguien Quiere Si Alguien Quiere Cuando Usted Se Pregunta Por Que Hay Tan Pocos Hombres De Dios Hoy En Día Por Que Hay Tan Pocas Mujeres De Dios Si Es Que Mujer Como Fulana Nace Una Cada 100 Años Dice Usted Pero Por Que Porque Nadie Se Quiere Negar A Si M Nadie Quiere Llevar Su Cruz Pero Jesús Lo Dijo Si Alguien Quiere Ser Mi Disípulo Que Se Niegue A Si Mismo Lleve Su Cruz Y Me Siga Y Usted Puede Decir Pero Eso Eso No Es Vida Depende Que Entiende Por Vida Usted Porque Si Usted Por Vida Entiende Comodidad Risa Chistes Estar Todo El Tiempo Comiendo Durmiendo Si Se Entiende Por Vida Pues No Es Eso Exactamente Lo Que El Señor Nos Ha Llamado Por Eso Es Que Él Dice En El 35 El El Quiera Salvar Su Vida La Perderá Pero El Que Pierda Su Vida Por Mi Causa Y Por El Evangelio La Salvará Mira Que Paradoja Que La 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 Es Salvándola Cuando La Persona Se Se Defiende A Si Misma Hace Muchos Años Yo Recuerdo Un Hermano Bueno Fue Nombrado Diácono Y Sirvió Todo Un Año Como Diácono Y Entonces En Una Plática Una Vez Con Él Así Un Poquito Indirectamente Pero Me Lo Dijo Gracias A Dios Me Dije Que Ya Voy A Terminar Este Año De Servicio Porque Ya El Otro Ya Me Dio Entender Pues Que Ya Él Iba Continuar Haciendo Diácono Lo Que No Sabía Es Que Ya Había Sido Elegido Para Relegirse O sea Ya Estaba Relegido Más Bien Yo No Le Dije Nada Y Llegó El Día De Que Se Hizo La Presentación De Los Servidores Y Él Fue Llamado Otra Vez Como Diácono Bueno Siguió Pero Siguió Hermano No Se Unas Semanas Póngale Unos Dos Meses Algo Así Y Desapareció Abandonó El Privilegio En Una Época Pues Cuando La Iglesia Era Pequeña Y Uno Pues Tenía Conciencia De Quién Era Diácono Y Quién No Entonces Como Yo Lo Sabía Yo Lo Busqué Platiqué Con Él Y Bueno Hermano Y Que Pasó Entonces Es Que Mire Me Dijo Yo No Tengo Necesidad De Estar Aguantando A La Gente De La Bueno Abuelo Era Ya Le Estoy Hablando De Un Señor Su Vida Hecha Es 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 No Tenía Realmente Porque Como Él Me Lo Dijo Tener Que Estar Aguantando Gente Nunca Él Me Dijo Que Verdad Pero Ni Yo Le Pregunté Y Yo Creo Que No Es Necesario Porque Usted Mismo Ya Se De Imaginar Ver Del Tipo De Problem Yo Tranquilo Me Dice Yo Voy Llegar A La Iglesia Voy A Escuchar La Predicación Y A Mi Casa Y Yo No Me Complicó Nada Exactamente No Quiere Complicaciones Y Desde Que Renunció Nunca Nunca Más Volvió A Ser Diácono ¿Por Qué? Porque La Cruz Es Algo Que Si Usted Quiere Lo Lleva Si No Quiere No Yo Conozco Bastante A este Hermano Yo Sé Que Él Es Un Creyente Muy Sincero En Jesús Pero No Disípulo Es Un Creyente Nada Más Lector De La Biblia Muy Estudioso De La Biblia Fiel En La Iglesia Entonces Comprende Él Él Y Uno Y uno Puede Si Tiene Razón Si Ya Es Un Señor Entonces Que Se Quede Tranquilo En Su Casa Disfrutando Sus Nietos Porque Ya Tenía Nietos Y Qué Necesidad Tiene De Irse A Despeinar A La Iglesia Con Gente Malcriada Y Todo Eso No Que Hay En Las Iglesias Eso Se Llama Salvar La Vida Estar Cómodo Estar Tranquilo Pero Señor Y El Que Quiera Salvar Su Vida La Perderá Y Hay Otros Que La Pierden Como Pablo Pero La Perdió No Más Bien La Ganó Y En Cambio Demas Que Fue Un Colaborador De Pablo Que La Biblia Dice Que Lo Abandonó Amando Al Mundo Usted Cree Que Demas Ganó O Salvó Su Vida No La Perdió Aunque Él Vivió Tranquilo El Punto Aquí Es En Realidad Dios Ha Hecho Tanto Con Nosotros Enviar A Su Hijo Lavarnos Con La Sangre Que Él Derramó Regenerarnos Con El Espíritu Santo Iluminarnos Con Su Palabra Cree Que Hizo Todo Eso Solo Para Que Usted Esté Tranquilo En Su Hamaca Por El Resto De Su Vida Nada Más Por Eso Hay Una Misión Que Dios Quiere Que Cada Uno De Nosotros Desarrollemos Y Le Digo Esto Nada Es Fácil En La Obra De Dios Nada Es Fácil En La Obra Dios Todo Tiene Su Presión Y El Precio Es La Negación El Precio Llevar La Cruz Y La Cruz No Es Nada Alegre La Cruz Era La Muerte Más Espantosa Que La Mente Romana Pudo Desarrollar O sea La Muerte Bajo Crucifixión Era La Tortura Más Cruel La Muerte Más Lenta Y Dolorosa Que Un Ser Humano Podía Tener Y Por eso Jesús Es El Primero En Hablar De Cruz Y Dice El Que No Lleve Su Cruz De Que Nos Está Hablando Jesús De Risa De Felicidad De Canto De Baile De Engordar Hasta Reventar De Estar En Una Maca Y Que Alguien Le Está Dando Aire Con Una Limonadita Helada De Eso Está Hablando Jesús Cuando Dijo Que Lleve Su Cruz No Él Está Hablando De Dolor De Sufrimiento De Muerte De Eso Está Hablando Él Ese Es El Único Camino Que Lleva A Que La Obra De Dios Florezca Es Es El Camino De La Negación El Camino Del Sufrimiento El Camino Del Llanto El Camino De La Muerte Eso Es Lo Que Jesús Dijo Y Por Eso Dijo Esto No Se Predica Porque Si Se Predica Esto Quien Va A Creer Hace Años Hermanos Cuando No Teníamos Una Radio De La Iglesia Pagábamos Un Programita De 15 Minutos En Una Radio Comercial Entonces Estaba El Programa Nuestro Y Luego Seguía El Programa De Otro Hermano Entonces En Una Ocasión Yo Hablé Algo De Esto De La Muerte Al Yo Y Siempre Eran Programas Grabados Pero Yo Estaba Oyndolo Y Terminó Nuestro Programa Y Entonces Vino El Programa Del Otro Predicador De Otra Iglesia Que Seguía En Es Emisora Comercial Pero Él Como Que Ya Estaba Ahí En La Cabina Y Oye Todo Lo Lo Que Yo había Dicho Y Él Comenzó A Decir O sea A Criticar Lo Que Yo Había Dicho Y Comenzó A decir Si El Evangelio Significa Morir Si Significa Sufrimiento Si Significa Muerte Entonces Nadie Va a Querer El Evangelio Decía Porque Quien Quiere Morir Nadie Quiere Morir Decía Él Y Sabe Que Tenía Toda La Razón Lo Que Estaba Diciendo Es Ciertísimo Y Quien Quiere Morir Quien Quiere Sufrir Entonces Si Yo Hago El Llamado Que Jesús Está Haciendo Ahí Y Yo Digo Bueno El Que Quiera Negarse A Sí Mismo Venga Aquí Al Frente El Que Quiera Tomar Su Cruz Su Cruz De La Muerte Venga Y Entré Que Se Cristo Quien Va a Pasar Siempre Hay Quien Pasan Y Los Que Pasan Ya Saben A Que Vienen Pero Y quien Predica Eso Quien Invita A Morir Quien Invita Al Dolor Quien Invita Al Sacrificio Nadie A que Invitan A la Felicidad A no Problemas Al Dinero A la Salud A la Comilona Cree Y el Señor Te va A resolver Todo A que Viene La Gente A Recibir Beneficio Se Va Formando La Imagen O La Idea Que Dios Es Mi Sirviente Dios Me Tiene Que Ser Feliz Dios Me Tiene Que Responder Todo Lo Que Yo Pida Me Lo Tiene Que Dar Dios Y Cuando No ocurre Así Ahí es Donde Comienzan Como No Tienen Raíz Porque Solo Son Creyentes No Disípulos Vienen Las 12 12 12 Que No Vienen A La Iglesia Por Eso Porque Se dieron Cuenta Que Dios No Es Su Sirviente Pero Somos Nosotros Los Que Tenemos Que Entender Que Dios Es Él No Nosotros Y Somos Nosotros Los Que Necesitamos De Él No Él De Nosotros Si Yo Dejo De Venir A La Iglesia Dios No Se Va A Llorar Soy Yo El Que Va A Sufrir Las Consecuencias Entonces Si Quiero Salvar Mi Vida La Voy A Perder Y Termino Ya Pregunta El Señor De Que Sirve Ganar El Mundo Entero Si Se Pierde La Vida No Hay Nadie Que Sea Dueño Del Mundo Entero Pero Hay Gente Que Tiene Mucho Dinero Son Millonarios Pero Y De Que Sirve Que Tengan Todo Eso Si Se Van A Perder Pero El Señor Viene Y Lo Lleva Al Máximo O O Si Ganas El Mundo Entero Todas Las Riquezas Del Mundo Los Recursos Del Planeta De Que Sirve Que Ganes Todo Eso Y al Final Vas A Perder La Vida No vale La Pena Es Mejor Renunciar A Eso Porque Porque El Que Pierda Su Vida La Salvará Si Alguien Se Avergüenza De Mí Dijo El Señor Y De Mis Palabras En Medio De Esta Generación Adúltera Y Pecadora Se Avergüenzan De Jesús Delante De Un Montón De Adúlteros Y Pecadores Es Que Me Da Pena Decir Que Voy A La Iglesia Y Delante De Quien Le Da Pena Decir Eso Delante De Un Montón De Sinvergüenzas Adúlteros Y Pecadores Dijo El Señor El Que Se Avergüence En Esta Generación Adúltera Y Pecadora También El Hijo Del Hombre Se Avergonzará De Él Cuando Venga En La Gloria Del Padre Con Sus Santos Ángeles Amén Entonces Hermanos El Llamado Que El Señor Nos Hace Es A Seguir El Camino Que Él Siguió Jesús Lo Dijo Claro Es Que No Es Posible Que Un Profeta Muera Fuera De Jerusalén Así Que Vamos A Jerusalén Para Que Me Maten Porque La Cruz Es Algo Que Se Toma Voluntariamente En Juan Jesús Lo Dijo Claro Nadie Me Quita La Vida Soy Yo El Que Pongo Mi Vida Es decir Él Lo Hizo Voluntariamente Eso Es Llevar La Cruz Y Yo No Sé Que Es Lo Que Dios Te Está Pidiendo A Ti Ahora No Sé Lo Que Si Sé Es Que Tienes Que Negarte A Ti Mismo Llevar La Cruz Para Que Seas Un Verdadero Disípulo Una Verdadera Disípula De Jesús Así Que Hoy Llegó El Día Ya No Te Puedes Hacer Más De Loco Llegó El Día Que Jesús Te Está Llamando Y Te Dice Sígueme Pero Negándote Y Trayendo Tu Cruz Si No Lo Haces Seguirá Siendo Un Creyente Toda Tu Vida Pero No Andes Soñando Con Que Jesús Te Va Usar Que Yo Quiero Ser Un Gran Siervo Que Yo Quiero Ser Una Gran Sierva No Es para Los Que Están Dispuestos A Cargar Su Cruz Negarse Las Cosas Buenas Simplemente Por Amor A Él Que Estén Dispuestos A Perder Su Vida Para Poderla Ganar Vamos A orar Vamos A cerrar Nuestros Ojos Y Yo Quiero Invitar Si Hay Con Nosotros Amigos O Amigas Que Han Escuchado Esta Otra Dimensión Del Evangelio Si Usted Ha Oído Que Le Han Ofrecido Que Al Creer En Jesús Usted Lo Va A Tener Todo En La Vida Pues Quiero Decirle Esto También Es Jesús Hablando Y Él Dijo Si Alguien Quiere Ser Mi Discípulo Niegue A Si Mismo Y Tome Su Cruz Entonces Yo Quiero Invitar Si Alguien Quiere Ser Discípulo De Jesús Puede Bien el lugar Donde Se Encuentra Póngase En pie Para Que Oremos Por Usted A usted Que Nos Ve Por Televisión Le Invito También Para Que Se Una Con Estas Personas Que Están Acá Al Frente Y Pueda Recibir A Jesús Como Su Señor Padre Te Damos Las Gracias Por Estas Personas Que Están Aquí Y Por Aquellos Que A Través De La Televisión O La Razón Para Creer En Ti Padre Les Pongo En Tus Manos Para Que Tú Hagas De Ellos Nuevos Hombres Nuevas Mujeres Pero No Solamente Personas Que Crean Sino Que Sean Verdadero Disípulos Tuyos De Manera Que Vivan Para Amarte Para Seguirte Y Que En Todo Se Dediquen A Seguirte Llevando Su Cruz Negándose A Si Mismo Pues Sabemos Que Solo Cuando El Grano De Trigo Cae A Tierra Y Muere Lleva Fruto Ayúdanos A Llevar Fruto Por Medio De La Muerte En En El Nombre De Jesús Nuestro Señor Lo Pedimos Amén Y Amén Bendito Sea Dios Demo